El sábado anterior, el presidente de la República, Luis Guillermo Solí, durante su gira en Pérez Ceredón, participó en un concurso del trapiche artesanal. SN su noticia lo compartió en nuestra página en Facebook, donde hasta este lunes llevaba ya 15.611 reproducciones y 38.897 personas alcanzadas, además de compartida más de 219 veces y generó algunos comentarios, algunos resaltando la humildad y otros criticando su actuar. Estos son algunos de esos comentarios. Roger Hernández, no sé por qué, pero qué lindo ser Tico y tener un presidente como el nuestro no hay precio. Orgullo Tico, nuestro presidente, humildad y trabajo. Ronnie Anthony, ja, 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 ay, don Luis Guillermo Solís, me hizo reír con esa actuación. Déjeme felicitarlo, es usted un verdadero Tico a lo grande. Qué honra para nuestro país y nuestros campesinos vele mostrar de lo que usted está haciendo, humildad y carisma. Hernán Fallas, señor Cementazo, a los ticos mantenidos les mete la mano y se dejan, porque yo no creo que un negocio como este deje de ser fraude. Roger Fallas, pero para que dieran las calles aquí, si en San José se la pasan hasta los anillos de seguridad a la Diz, aquí en Pérez Celedón no es todavía necesario. Quincho Chacón, solo para eso sirve. Enrique Chacón, póngale miel, el de paseo y el país más hundido. Leonel Valverde, yo siempre he admirado mucho a don Luis Guillermo, no tanto por esas cosas, total, ante todo somos absolutamente iguales y no tenemos por qué idolatrar personas. Lo admiro porque ha hecho una buena labor como presidente y ojalá siga bien librado con esto al cemento si es inocente y si no que le caiga el peso de la ley como debe ser. El dicho caso abierto aún no se ha cerrado.